Música Llamado a Amás con Obras, siempre desde Cristo, desde la oración, desde los sacramentos y claro que nuestra vida no tendría sentido si no estuviéramos haciendo obras para con los demás, ¿no? Bueno, para mí es la clave del cristiano, la verdad. Pues un cristiano, un cura o un seminarista puede salir a la calle y dar su experiencia o su testimonio y tocar el corazón de una persona, pero al final luego, pues ha pasado muchas veces. Luego miras y qué es la vida de esa persona. Amar con las obras puede implicar muchas cosas para mí, pues estar aquí ya no es una obra mía, sino que es una obra del Señor, entonces ya eso me implica a mí amar. Amar esta diócesis, amar a los compañeros de clase. Por mucho que digas que sí, que la iglesia es buena, que al final que todo lo que hacemos es bueno, que lo de ser seminarista está muy bien, si no lo demuestras con obras, al final todo se queda en palabrería y no vale para nada. Que al que tanto amor se le ha tenido tanta misericordia, pues eso lo tienes que mostrar, ¿no? Mostrar con el otro, con el humilde, con el... Pienso en las obras de misericordia, que al final son obras de amor, ¿no? Ese lema se escucha muy bonito, ¿no? Pero la verdad que profundizando en ese tema, en ese lema, es muy difícil, ¿no? Este lema, pues se puede cumplir en mi vida solamente si estoy unido a Jesucristo. ¡Gracias!